Solo imagínate, pero bajo la luna está en el rote que se muda Esta noche yo te quiero En la oscuridad 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 Solo imagínate, pero bajo la luna está en el rote que se muda Solo imagínate, pero bajo la luna está en el rote que se muda Solo imagínate, solo imagínate, pero bajo la luna está en el rote que se muda Solo imagínate, pero bajo la luna está en el rote que se muda Solo imagínate, pero bajo la luna está en el rote que se muda Solo imagínate, pero bajo la luna está en el rote que se muda